Bueno, les presentamos a nuestra primera invitada, ella es Laura López, ella es directora de belleza, trabaja a nivel independiente, les cuento que la encontré en el grupo de las superpoderosas, porque somos mujeres superpoderosas, bienvenida y muchas gracias. Un saludo para las otras 9000 mujeres. Que bien, porque somos muchas. Sí, pero se siente como un clan, como una familia, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, que rico esta invitación. Bueno, así como tú decías, pues soy directora de belleza, ya hace un par de años y este tema me fascina, porque siempre es eso, es sentarse con unas amigas a conversar, hacerles recomendaciones. La principal recomendación que yo le hago a todas las mujeres es que no hay necesidad de invertir mucho tiempo en hacer un buen cuidado de la piel, que a veces la gente no lo hace porque dicen, no, es que yo tengo que salir a la carrera, a trabajar, a dejar los niños, y realmente esto no toma mucho tiempo. Y a veces se nos olvida que, bueno, invertimos a veces mucho en maquillaje, en labial mate que está de moda, la base, bueno, divino todo, y se nos olvida es que primero hay que cuidar la piel. Este rostro es para toda la vida, no nos lo van a cambiar. Entonces hay que empezar por ahí y que pues lo mantengamos joven, saludable, que se vea muy agradable para las demás personas. ¿Cuánto tiempo? Estamos hablando de tiempo y sí decías, nosotros ahora las mujeres tenemos que trabajar, cuidar a la niña, al esposo, estar pendientes de la familia, y nos falta un poquito de tiempo. Nada más ahorita decía, que rico un día de 48 horas. ¿Cuánto tiempo le debemos dedicar al cuidado de la piel en el día, tanto en la mañana como en la noche? De verdad que de tiempo, no son más de 10 minutos, y ahorita vamos a ver cómo. Empecemos ahorita. Pasos, rutina diaria de belleza. Vamos a empezar por la noche, porque esta es la rutina que más todas tienen aprendida. Entonces lo primero que vamos a hacer es desmaquillarnos los ojos, por ejemplo, como ustedes están de bonitas así maquilladas, cuando utilizamos pestañina, cuando utilizamos delineador y sombras, nos lo tenemos que desmaquillar. Ojalá cojamos un producto que sea bifásico, porque son los que mejor desmaquillan los ojos. Lo vamos a mezclar muy bien. Entonces al desmaquillar mejor los ojos, no hacemos tan fuerte presión, y al no hacer presión, menos arrucidas. Precisamente, y que el párpado no se caiga. No sé si han visto que las personas de pieles más maduras del párpado empiezan a irse cayendo, así que evitarlo. Entonces lo mezclamos muy bien. No sé lo que son esos discos. Simplemente vamos a humedecer muy bien el algodón. ¿Qué haríamos? Obviamente no me voy a desmaquillar, pero lo ponemos puestecito, obviamente con el ojo, con el ojo cerradito. ¿Por qué lo dejamos así? Para que el maquillaje se vaya deshaciendo. Entonces cuando tú retiras es mucho más rápido, mucho más fácil, menos fuerza todavía. ¿Algodón seco? Sí, el algodón está seco. El desmaquillante bifásico. Se agita y se cierra el ojo y se lo pone, se relaja. Es, un momentico, incluso puedes estar ya en la cama desmaquillándote. ¿Cómo lo vas a retirar? En pestañas hacia adentro y párpado hacia afuera. Es decir, vamos a hacer este movimiento. Importante. ¿Tienes alguna recomendación de tipo de pestañina o de lápiz de ojos? Porque hay unos que uno, vea, meta la granada, porque eso con ni trifásico ni trifásico. Meta la granada. ¿Cómo es que se llama eso con lo que le quitan las rayaduras a los carros? Con compadre. Con compadre. No, pues mira, todo depende de un buen desmaquillante. Si tú tienes un buen desmaquillante, no vas a tener problema. Puedes tener fijador, puedes tener un maquillaje muy permanente y no vas a tener problema. Pero ¿sabes qué? La clave está en coger un buen desmaquillante, aunque obviamente en maquillaje tratemos de tener productos de calidad. Eso es importantísimo. Y saben que como consejo personal, muchas veces uno compra las máscaras, las pestañinas, las que son a prueba de agua. Pues esas a prueba de agua tumban más fácil las pestañas, porque como por lo general no tenemos los cuidados que nos está enseñando Laura, puede pasar. Entonces, si no es a prueba de agua, va a tener la misma duración, pero no va a maltratar la salud. Bueno, ¿qué hacemos? Niñas, ¿qué hacemos? Ah, no, es que usted llora con todo. Usted llora despidiendo con otra. Les voy a seguir contando porque se nos va al ratito. Entonces, luego de que nos desmaquillamos los ojos, vamos a tener que limpiarnos el rostro. Incluso les digo mucho, hay mujeres que me dicen, pero es que yo no me maquillo, yo para que me voy a limpiar. Pero sale de la calle. Hay que limpiarlo. La contaminación, uno pasa pues por una calle en Medellín y el bus pasa y toda la contaminación te queda en el rostro. Entonces, nos vamos a limpiar. Recomendación, que sea una limpiadora o en gel o en un jabón especial para el rostro. Mucha gente me dice, no, yo me lavo solo con agüita. Es como si lavaras los platos solo con agua. O sea, si tú no utilizas un producto que te va a ayudar a retirar todas las impurezas, pues finalmente no lo logras retirar del todo. En la noche hay un producto especial que yo lo amo, lo adoro, que son los productos nutritivos. Y se aplican solo en la noche. ¿Cuál es el beneficio que debe tener? Es que te debe ayudar a aumentar la producción de colágeno en la piel. Porque con el paso del tiempo nuestra piel produce menos colágeno del que necesitamos. Entonces, lo aplicamos en todo el rostro y te va a ayudar a disminuir las linecitas de expresión que empiezan a aparecer por aquí, por todos los lados. La vas a usar todas las noches. Esto es espectacular. El tipo de piel que tenga, porque hay personas, en mi caso, por ejemplo, que tengan una piel grasa, las nutritivas no de pronto engrasan más la piel. Sí, mira, yo las traía para que pruebes. Coge una gotica de este primero y te lo vas a aplicar en la mano. Las nutritivas debemos buscar que sean en gel o en loción. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú dices, para que se adapte a todo tipo de piel. Que no te produzca grasas, que no te produzca brotecitos, que se absorba así de rápido. Ahí mismo. Eso es lo que debemos buscar en una crema nocturna. Listo. Y vamos a pasarnos entonces a cómo es la rutina del día. Ya en la noche ya me acuesto, no voy a quedar tampoco así engrasada eso que se le va a dar a unos maridos. Nada. Tú vas a quedar y no vas a estar. Estaba casi un segundo. Al contrario, que aproveche. Al que pronto no aprovechan y ¡pum! Lo tiran a uno así. Bueno, en la mañana nos levantamos. Muy bien. Desde que nos levantamos, primer paso. Vamos a hacer algo muy similar. Lo primero es limpiarnos el rostro. ¿Otra vez? Muchas personas nos dicen, pero ¿por qué en la mañana? Yo me acosté con el rostro limpio, me apliqué, fue una nutritiva deliciosa. ¿Cómo es que me tocó lavar el rostro? Lo que pasa es que la piel de todo nuestro cuerpo se renueva en la noche. Y van quedando una capita de células muertas. Si nosotros no eliminamos esas células muertas, pues en los poros quedan esas células. Luego tú te aplicas antisolar, hidratante, maquillaje. Y empiezan los poros a crecer. Cuando uno es una persona de piel madura, normalmente los poritos van siendo cada vez más grandes. Entonces la limpieza es fundamental también en la mañana. Aprovecho entonces una limpieza profesional, ¿cada cuánto se debe hacer? Si tú tienes una rutina propia, juiciosa, tú no vas a necesitar hacerlo muy seguido. Pues una rutina, una limpieza profesional la puedes dejar una vez cada seis meses, más o menos. Perfecto. Siempre y cuando seamos juiciosos. Ajá. ¿Listo? Bueno, luego de habernos limpiado el rostro, vamos a aplicarnos el antisolar. Este es el paso que yo sé que la mayoría dicen, esto pues yo no salgo a la calle sin antisolar. Me siento como sin calzones. Me siento como sin calzones. Sí. Y así deberíamos sentirnos soda. El antisolar no puede faltar. Hay algo que sí quiero aprovechar a contarles. Es que muchas personas tienen como una concepción equivocada de los factores de protección solar. Un factor 30 o 35 está valado por la Organización Mundial contra el Cáncer como suficiente para uso diario. Eso te va a cubrir más o menos el 96% de los rayos. El 35 no es proporcional a la cobertura. ¿Listo? ¿Por qué se los digo? Porque mucha gente dice, no, yo tengo que usar 100 o 50 porque es que yo soy súper blanca. No, es que me van a dar manchas. Y terminan usando antisolares muy espesos, muy gruesos, como pantallas. Entonces ahí es cuando salen los brotecitos, ahí cuando la piel no respira. O parecemos mimos, ¿no? O cuando nos maquillamos quedamos con demasiado, no nos pega bien el maquillaje. Exacto. Entonces tenemos que buscar que sea ideal y eso es lo que yo trato de hacer mucho con mis clientes. Es decir, recomendarles cuál es el antisolar adecuado para su tipo de piel y para su bolsillo. Porque eso es otra cosa importante. En el mercado ya hay productos muy buenos, de excelente calidad y de muy buen precio. Entonces yo las puedo asesorar en eso y de hecho les tenía un regalo. A ver, eso suena rico. Eso suena rico, regalo. Para las primeras 10 televidentes que me llamen ahorita en la tarde o me dejen un WhatsApp, les voy a regalar una consultoría personalizada conmigo para contarles, bueno, qué productos deben utilizar, qué les está haciendo falta y cómo empezar a utilizarlo. Entonces les voy a regalar mi celular. Claro, entonces mira, en las notas del Facebook pueden entrar ya en este momento que la van a encontrar. Ya está listo el dato. Pueden entrar, buscan entonces los datos de Laura, ahí está el WhatsApp, ahí está todo. Así se comunican con ella más fácilmente. Son las 10 primeras. Laura, regalazo, pero sobre todo súper rico, muy bien explicado. Muy bien explicado el tema de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas bienvenidas.